Y 11 atentados se han presentado al oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. El último se registró el fin de semana en la vereda La Paujila, jurisdicción del municipio de Saravena. Durante el fin de semana guerrilleros nuevamente atentaron contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Esta vez fue en la vereda La Paujila en el municipio de Saravena. En el kilómetro 67 nuevamente sucede un atentado contra el oleoducto Cañolimón Coveñas donde se produce derrame de crudo. Las tropas están presentes en el lugar de los hechos asegurando y aplicando los protocolos establecidos para que los técnicos de ecopetrol entren lo más rápido posible a reparar el oleoducto. El Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN de este atentado terrorista contra la infraestructura petrolera. ELN, este es el que da atentado histórico y en los últimos días es el ELN aquí en esta jurisdicción. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Ardulfo Tralaviña, aseguró que en Arauca se han presentado 11 atentados contra el tubo. Total, en lo ocurrido en el año 2019 son 11 afectaciones al oleoducto Cañolimón Coveñas y una afectación al oleoducto Bicentenario. Las tropas del Ejército Nacional se encuentran en el área brindando seguridad para que los técnicos de ecopetrol reparen el oleoducto. Diez minutos después del atentado están las tropas en el lugar de los hechos. Ya se aplicaron los protocolos con nuestro grupo CEDDE, está establecido el helipuerto. Están todas las condiciones dadas para que entren los técnicos a iniciar el proceso de reparación. En un comunicado de prensa de Ecopetrol, dice que se han presentado 11 atentados contra el oleoducto en el departamento de Arauca y 7 en el departamento de Norte de Santander, en lo que va corrido del año.